Llegó la hora de conocer más a la ciudad de Miami con su programa, Vive Miami, donde todos quieren estar, promoviendo el turismo, el arte, la cultura y mucho más. Y ahora queda con ustedes su conductora, Yuli García. Bienvenidos a Vive Miami por PangeaFM.com. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra nueva emisión de Vive Miami Radio. Los saluda Yuli García, transmitiendo en vivo desde Miami, aquí en casita, haciendo un enlace a través de PangeaFM.com por Facebook Live. Recuerden que pueden ver todos nuestros programas a través de Vive Miami Facebook. Sigan nuestras redes sociales en Instagram y muchos interesantes artículos en nuestra página web www.vivemia.com. Tampoco se olviden de que pueden escuchar todos nuestros podcasts, Vive Miami Radio en iTunes y, por supuesto, en Spotify. Y bueno, uno de los consejos que escuché o que he escuchado durante estos días de confinamiento es que no importa cuánto hayamos meditado o cuántas veces recemos, lo importante para trascender es la coherencia hoy de tu ser con lo que haces. La meditación es solo una herramienta para nuestra alineación. Sé coherente con tus pensamientos y tus acciones. Estamos a punto de regresar a una nueva realidad. Nueva realidad. Esperemos que este confinamiento nos haya cambiado para bien y ahora lo vamos a demostrar. Y espero que se encuentren en casita, muy tranquilos, relajados, cuidándose mucho. Y bueno, ya saben que a mí me encanta recomendar muchas veces algún programa, película, serie. Y hoy les voy a recomendar algo que vi durante el fin de semana pasado en Netflix. Este es un documental llamado Campamento Extraordinario, maravilloso documental, donde los productores ejecutivos son Barack y Michelle Obama, que, por cierto, están entrando como al mundo del cine y en especial de los documentales. Me está gustando, me está gustando. Hoy estamos en un tiempo de cambio que van a marcar al mundo y creo que en su momento lo fueron los famosos hippies de los años sesentas que revolucionaron al mundo. Y este es un documental que lo demuestra. Se los recomiendo. Y bueno, el tema central es las personas minusválidas. cómo vivieron todo su proceso aquí en Estados Unidos. Está muy interesante y aparte muy interesante porque yo no sé dónde tenían ese material. O sea, era un material perfecto para este documental. Se me hizo muy interesante. Así es que se los recomiendo muchísimo. Y bueno, pues en Miami reiniciamos actividades a partir del primero de junio y pues mucha gente se debe preguntar, ¿ya puedo viajar? Y bueno, pues Adrián Gutiérrez nos hablará de esto. ¿Cómo estás, Adrián? Bien. Fíjate que ahorita que te escuchaba y antes de platicar, yo creo que nos va a llevar dos programas, platicarles toda mi experiencia. Y tú lo decías bien. Hay muchas ciudades que ya están reabriendo las actividades. Algunas muy adelantadas porque la curva de contagios en Latinoamérica y en Estados Unidos no va en descenso. Todo lo contrario, también llegamos al pico máximo, pero la economía ya no puede más. Entonces dicen, pues tenemos que abrir. La gente también está teniendo problemas en su encierro. Y hace unos días yo hacía un video de la nueva realidad. ¿Por qué? ¿Por qué la nueva realidad? Porque a nosotros nos gusta clasificar todo lo que conocemos, más bien todo lo nuevo en algo que ya conocemos. Nuestro cerebro no le gusta gastar energía en captar cosas nuevas y adaptarse a los cambios. Dice a mí, pues conozco una ciudad y digo, ah, se parece a tal ciudad. O sea, ya, ya la encasillé, se parece a tal. Veo una casa y dice, ah, se parece a la casa de fulanito. Entonces conocemos a personas nuevas y dicen, ah, se parece a mi primo tal. Entonces el cerebro dice, mira, ya lo clasifique, ya aquí lo metí. Entonces me evito la flojera de conocerlo una y otra vez. Y luego el cerebro dice, híjole, ya nos costó trabajo esto del encierro. Ya nos costó esto trabajo de estar en las redes sociales nada más sin salir de casa. Y ahora me dices que va a haber una nueva realidad. El cerebro nos dice, no, ¿sabes qué? Todo va a ser igual que antes. Todo tiene que ser igual que antes. O sea, no me digas que va a volver a cambiar. O sea, se acabó la cuarentena y vamos a ir de fiesta con nuestros amigos. Vamos a ir al restaurante. Vamos a ir al bar. Vamos a salir a la playa como si nada hubiera pasado porque ya no me digas que va a haber cambios. Ya. Entonces la realidad es que hay una nueva realidad porque el virus no ha desaparecido. No hay una vacuna. Los contagios y los decesos van a seguir ahí. Y en eso me tocó a mí viajar a la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque 15 días con tus ahorros pasa. Un mes pasa. 45 días. Híjole, ya se me está acabando el dinero. O sea, ¿para cuánto dinero crees que yo voy a tener? O ya empiezo a preocuparme. Entonces se dio la oportunidad de viajar y tomé un avión. Entonces fue todo una experiencia. ¿Por qué? Porque el aeropuerto de Guadalajara, donde hay cada media hora un vuelo a la Ciudad de México y a veces hasta tres cada hora. O sea, tres sale el de Interjet, sale el de Volari, sale el de Aeroméxico al mismo tiempo. Y donde van repletos, el estacionamiento estaba completamente vacío. La entrada al aeropuerto solo había una persona, una persona, checándote tu pase de abordar, diciendo que tienes que llenar un formato de salud, lo cual es la cosa más ilógica del mundo. ¿Por qué? Porque te van pasando la pluma. Tú nos traes pluma. Entonces agarras, lo llenas y dejas la pluma. Agarras la pluma y vas a dejar. Pero yo traía algo para la gente que vaya a viajar, se los enseño. Son toallas de cloro en una bolsita de C-plug. Entonces yo iba desinfectando. Me sacé la pluma, pues la desinfecté. En el asiento del avión lo desinfecté. O sea, la ventana, la sala de espera, también la silla donde me senté. O sea, yo con esto desinfecté todo. Cuando llegué al hotel de la noche, los burós, la cabecera de la cama, el, ¿cómo se dice? El escritorio, el baño, lo desinfecté todito, como si lo hubiera hecho, regadera, todo, todo. Porque tú no sabes dónde está. O sea, no sabes quién durmió ahí antes, no sabes si los que hicieron el cuarto tienen COVID. Y viajé, porque aquí lo tengo. Déjame algo para acá. Con una máscara, KN95, que los doctores, de verdad, mis respetos, al segundo día, porque solo me la quité en el hotel. En la noche, ya después de que estaba yo, me la quité. El dolor de orejas era, muchísimo. Ya en el avión de regreso, yo sabía que no era por la altura. Yo sabía que era por la máscara que ya me estaba lastimando. Dos, la máscara es muy caliente y quema. Porque a diferencia del cubrebocas, que es muy delgadito, este es muy grueso. Entonces, esta parte se va haciendo el calor y el calor te va quemando por dentro y por eso los doctores están todos marcados. Tercer punto, mi máscara para cubrirme de pasar al audio. Entonces, yo iba así. Yo me bajé del carro del estacionamiento, me bajé con la KN95, con la mascarilla. Me subí al avión, un avión que iba con menos de la mitad de las personas. Me tomaron la temperatura dos veces antes de subir al avión. Me hicieron llenar otro formato antes de subir al avión. Y bajando en la Ciudad de México, me volvieron a tomar la temperatura para dejarme salir del avión. En el Uber estuve con la mascarilla, no me quité la máscara hasta que llegué a la oficina donde me iba a reunir para el negocio. Y no sé cuánto tiempo me quedé, porque luego yo me emociono. Pero si quieres, si ya se nos acabó, lo dejamos aquí y les sigo contando la siguiente parte de la historia el próximo miércoles. O tú dime cómo vamos. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ya que llegaste a México, o sea, platícanos dos minutitos. O sea, que fuiste de trabajo. Fui de trabajo. El Uber me dejó en Polanco, enfrente del Liverpool, que está ahí en Polanco. La ciudad estaba vacía. Realmente, o comparado yo con otra vez que he ido a la Ciudad de México, un trayecto del aeropuerto a Polanco normalmente hacía 45 minutos, 50 minutos. Lo hicimos en 20 minutos, si no es que menos. No había personas en la calle. O sea, yo me quería esperar a las personas con las que me iba a reunir en un parquecito que hay afuera de Liverpool, unas banquitas. Y vi pasar a muy pocas personas. Sí vi pasar a personas sin cubrebocas, personas jóvenes, así con cara de no me importa, me vale. Este gente que vive ahí en Polanco. Sí vi mucha gente con su mascarilla. Vi muy poca gente. Muy, muy poca. O sea, como si fuera un domingo a las 7 de la mañana. Así parecía. La gente que venía de negocios también venía de Monterrey, entonces también traían sus cubrebocas. Nunca nos lo quitamos. Yo pensé que dije, bueno, a lo mejor lo van a ver como una falta de respeto ya que estemos cuatro o cinco personas. Guardamos la distancia. O sea, yo estaba sentado a un metro y medio de las otras personas. El hotel no te permitían estar en ninguna zona. Área común. Área común. O sea, tú llegabas, te registrabas, ya tenía una cortina de plástico entre la recepción. Pedí la comida, me la subieron, tuve que desinfectar también. El desayuno estaba incluido y fue muy chistoso porque bajé para ver el desayuno incluido y me dieron una bolsita para que me fuera a desayunar a mi cuarto de nuevo porque no podías usar el restaurante del hotel. Entonces bajé y ya tenían las bolsitas de cartón así como del pan con tu desayuno. Ya lo abrías. Tenía un juguito, tenía una gelatina, tenía un sándwich y pues desayuna, compadre. Algo que me asustó y yo sé que es algo muy bueno, pero a final de cuentas te saca de onda. Es que el hotel tenía un letrero que decía todos los doctores que estén trabajando en áreas de COVID pueden pasar la noche aquí sin costo. Y tú dices, pues qué padre, o sea, qué humano que el doctor pueda ir y si está cansado que no vaya a su casa y que no exponga. Pero dices tú, y me voy a subir al mismo elevador que se subió el doctor. O sea, yo me subí por las escaleras. Disculpando que son los héroes, pero tú dices, él viene de un hospital donde había COVID y yo sé que se desinfectan, yo sé que se bañan, yo sé que se cambian de ropa, pero a final de cuentas la paranoia, que ese es el punto donde quiero llegar, la paranoia de que en el avión van todos en silencio. Porque no quieres hablar, porque no quieres convivir, lo que antes mucha gente va por turismo, porque va a haber alguien, no, aquí va todo en silencio. Ojalá que no se sientan al lado de mí, ojalá que ni me voltee a ver en el hotel lo mismo, todos encerrados, nadie convive. Y desconfías de cualquier persona, o sea, dices, no sabes en qué momento te vas a cruzar con alguien que tosa o que estornude y que te puedan contagiar. Y esa es la nueva realidad. Pues esta es la nueva realidad, mi querido Adrián. Gracias por compartir esta experiencia. Y bueno, o sea, es una idea que nos podemos dar real de lo que está pasando hoy por hoy para la gente que puede viajar, ¿no? Ahora, la conclusión es, yo regresé a mi ciudad y me tuve que aislar del resto de mi familia, porque salí de viaje, y salí de viaje a una ciudad que tiene muchos contagios. Entonces, afortunadamente, ellos habían ido a pasar la semana a Chapala. Yo ya no los pude alcanzar, porque me dijeron, pues no, o sea, no puedes venir acá. Entonces, pues eso es lo que está pasando. O sea, antes un viaje de negocio regresaba y me estaba esperando mi hijo, ¿qué me compraste, qué me trajiste? Y ahora hay que estar aislado unos días para ver si no te contagiaste. Qué fuerte. Pues esperemos que todo esto cambie. Adrián, ¿dónde te podemos seguir? Acuérdense que Adrián es autor de varios libros. ¿Dónde te podemos seguir, Adrián? También me puedes seguir en mis redes sociales, ¿cómo ser un mexicano exitoso? Y en Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila. Y mis libros, que ahí los encuentran en mis fanpages, los pueden encontrar en cualquier plataforma digital ahí en Estados Unidos, y físicamente también. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Adrián. Nos vemos pronto para que nos platiques otra experiencia. Gracias. Un abrazo y hasta luego. Bye, bye. Oigan, y el día de hoy tendremos un programa maravilloso, porque tengo el honor de presentar a mi invitado de esta tarde. Él es un gran artista, actor y cantautor madrileño de nacimiento, mexicano por decisión propia, que nos hablará de todos sus sueños y proyectos. ¿Quieren saber quién es? Bueno, pues vamos a ver este video. ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues vamos a ver este video. ¡Ja, ja, ja! Que la tengo que olvidar, ya está, no más, no habrá más pataleo ni llorar, porque da igual, con Taca no me quiere. No dejaré de ser un niño, no lloraré por su cariño, ya que nunca volverá. El corazón se me ha parado y sé que nunca volverá, porque el amor se ha equivocado y sé que nunca volverá. Y la pasión que yo tenía sé que nunca volverá, y aunque la espero día a día sé que nunca volverá. nunca volverá, nunca volverá. Nunca volverá. Me tengo que aferrar a la verdad Final, tran tran De amor nadie se muere Recuerdo hoy me hace daño Yo solo sé cómo la extraño Porque nunca volverán Mi corazón se le ha parado y sé que nunca volverán Porque el amor se ha equivocado y sé que nunca volverán Y la pasión que yo tenía sé que nunca volverán Y aunque la espero día a día sé que nunca volverán Nunca volverán No hace falta ¡Guau! ¡Qué bárbaro que está con nosotros nuestro querido Chao! ¡Es un honor tenerte en casa! ¡Muchísimas gracias! La canción hay que terminarla así ¡Ole! Chao, qué gusto es verte Qué gusto es que estés aquí en casita Y yo poder estar en la tuya Chao, oye a ver cuéntame ¿Cómo has llevado este confinamiento? Porque ahorita ya escuchamos a Adrián Pero yo quiero escucharte a ti ¿Cómo la están pasando en México? Pues La estamos pasando como en todos lados A veces bien, a veces menos bien La verdad no nos podemos quejar Yo siempre soy de la opinión Sé que no es bonito estar confinado sin salir de casa Sin poder hacer tus actividades, sin poder trabajar Sé que todo eso no está bien Pero siempre procuro pensar optimistamente Y siempre creo que hay gente Cuando me da el bajón Siempre pienso que hay gente mucho peor que yo Gente que a lo mejor está solo Yo estoy con mi familia aquí en la casa Gente que están solos Que no tienen dinero Que no tienen posibilidad de conseguir dinero Porque son gente que viven al día Que necesitan actividad económica Gente que está muy alejado de su familia Entonces eso me da un poquito más de ánimo Aunque es duro Es duro porque nosotros aquí llevamos Como tú bien sabes Yo soy español Soy agachumex Mitad de español, mitad de mexicano Y bueno En España estuvo Y está muy fuerte todo el asunto del COVID-19 Y desde que empezaron el confinamiento en España Pues nosotros aquí en la casa En tu casa Pues nos confinamos también Eso quiere decir que llevamos ya más de dos meses Aquí confinados en cuarentena Obviamente tenemos nuestros bajones Como todo el mundo Lo bueno es que tenemos Hemos hecho como territorios en la casa Mi esposa tiene su territorio Mi hijo tiene su territorio Y yo tengo mi territorio Entonces cuando ya no nos soportamos Cada quien nos vamos a nuestro territorio Y luego ya otra vez nos soportamos Está buenísimo Oye Chao Así estamos todos O sea de verdad Y dime ¿Cómo? ¿Te ha cambiado en algo este confinamiento? O sea has dicho Bueno Ver O sea creo que ahorita esto me ha enseñado Estas cosas Y voy a cambiar O estás viendo la vida de otra forma ¿Te ha cambiado en algo? ¿Sientes que de verdad hay otro Chao? O sea realmente está sirviendo este confinamiento Para Para Tú no sé Para tener un cambio interno Está aflorando un Chao muy interno Que tenía por ahí guardado Claro que nos está cambiando a todos Como decías antes con Adriana hace ratito Esto nos va a cambiar todo Nos va a cambiar No sé si para bien o para mal Pero el cambio va a existir Una de las cosas bien interesantes Que estaban platicando ustedes dos Es eso Que ya no es la misma forma de salir a casa Estamos deseando salir a la calle Salir a hacer nuestras actividades Y cuando logramos salir un ratito Lo hacemos diferente Tenemos miedo Estamos muy pendientes De con quien hablamos Quien no hablamos Aguas Cuidado que aquí se me cruzó alguien Cuidado que me tocó alguien Híjole Eso es lo que más me preocupa a mí De todo esto Fíjate Aunque creo Que bueno Nosotros como latinos Que necesitamos Ese contacto Ese Ese tocarnos Ese querernos Ese besarnos Ese abrazarnos Nos va a durar poco En cuanto veamos un poquito La luz al final del túnel Nos vamos a desparramar Obviamente hay que hacerlo Con mucho cuidado Porque va para largo Esto del COVID Va para largo Aunque Aunque Se supone Que Que las Las curvas estas De las que tanto nos hablan Los medios de comunicación Van para arriba Y luego bajan Y se aplanan Y tal Pero no se quitan del todo Ahí están planitas Pero siguen Entonces hay que tener Hay que tener cuidado No va a ser La misma forma De hacer las cosas Como antes Oye Chao Y bueno Antes de Es que tengo Muchas preguntas Obviamente Pero ¿Cómo está tu familia En España? ¿Está bien? Bien Gracias a Dios Bien Preocupados Porque Mi madre Tiene Principios de Alzheimer Y bueno Esta enfermedad Es Perdón por la palabra Pero es muy puñetera La gente Que nos esté Escuchando Que Seguramente Si tienen algún Algún familiar Me entenderán Es una Es una enfermedad Donde Donde Necesita tener Sus actividades Diarias A mi madre Le cortaron Todo eso Tenía 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 sus clases Tenía sus Idas A su Cantada A su gimnasia Y de repente Le cortaron Todo eso Y obviamente Hemos notado Un retroceso En su enfermedad Porque Porque Al no usar Al no hacer La costumbre Que ellos están Acostumbrados A ciertas cosas Se pierden Y se Descontrolan Y se Destantean Y no saben Qué pasa Verdaderamente Mi madre Piensa que hay Gente en la calle Que Peligrosa Y que por eso No puede salir Entonces Pues bueno Normalmente No le No la Corregimos Porque Es peor Intentarles Corregir Entonces Suavizamos Las cosas Y ya Pero bueno Salvo Por eso Está bien Está sana Sigue bien Mi hermano Se está ocupando De ella Y Gracias a Dios Nadie en la familia Ha salido contagiado Qué bueno Porque Bueno Mi papá Estuvo Alzheimer Entonces Perfectamente Bien De lo que Me estás hablando Y una de las cosas Que Bueno Vimos Con esta enfermedad Es que la música Les ayuda muchísimo Entonces Si ellos están Como en otro Pensando en otra cosa Tú les pones la música Y haz de cuenta Que sí O sea Como que regresan A la tierra Y lo empiezan a sentir Y es una terapia Muy buena Entonces A lo mejor A tu hermano Que le puedas A comentar Igual Te levantes Chao No sé Si a ti te pasaba Con tu padre O te pasas con tu padre A mí Yo lo he pasado muy mal Porque yo soy una persona Que siempre me crezco Ante los problemas Y rápidamente Le intento buscar solución Y la verdad El Alzheimer Ha podido conmigo Por más que he querido Encontrar soluciones Y encontrar Cosas para que mi madre Mejorara O que O que O que pudiera Tolerar un poquito más Esta enfermedad Y al final Yo me sentía Que lo iba Agravando más Porque la La presionaba mucho No sé No sé si a ti Te pasaba Que quieres Que de repente A ver Mamá Agarra este cuaderno Y apunta las cosas Para que no se te olviden Y todos los días Vamos a hacer una agenda Y todo Entonces eso Era peor Porque ella Se ponía más tensa Se tensaba mucho Y era peor Y se ponía triste Y lloraba Y cosas así Hasta que comprendí Digo A ver La única Cura O medicina Que funciona Con estos enfermos Es el amor Es Constantemente Quererlos mucho Decirles que los amas Darles muchos abrazos Que te sientan A su lado Para bien O para mal Y Y Tardé muchísimo En Darme cuenta de eso Y lo pasé muy mal Lo pasé muy mal Y entonces ahora Pues Cada vez que hablo con ella Pues Siempre Entra en En bucle Porque Siempre entran Y te cuentan las cosas Ocho mil trescientas veces Y Y he aprendido Incluso a tomármelo un poquito Con humor Porque Porque es la única forma Que puedes sobrevivir Y sobrellevar Esta Esta enfermedad Uy Así es Así es Pues eso es lo que Lo único que te recomiendo Y sí Así es Música Y muchísimo amor Muchísimo amor Ese es el tema Chao ¿Cuánto tiempo tienes viviendo aquí Ya en En México? Bueno Allá De repente me va el avión Que estoy en otro lugar Te digo que cuando Yo me inventé la palabra Gachumex Ajá Yo creo que lo había escuchado Es una cosa entre gachupín Y mexicano Mexicano Porque llevo 32 años Ya aquí en México Y de hecho He vivido más tiempo En México Que en España Y Y por momentos Ayer hablábamos Y me decías Oye Es que ya no se te nota nada El español Hoy de repente Hoy de repente Me he levantado Con lo español Y estoy más Más español Que ayer Pero mañana Me va a volver otra vez A dar A lo mejor Por Chihuahua Y me vuelvo Morteño Ay Chau Qué risa Oye Chau Ya se te quitó El acento De español ¿Qué es lo que pasa Por ahí? Pero bueno Yo creo también Es parte de tu trabajo Y bueno Chau Es muy frecuente Hoy verte En programas Como La Rosa de Guadalupe Con mucho drama Transformaciones radicales Yo siempre he pensado Que las historias reales Superan a las ficticias Estas adaptaciones ¿Son adaptaciones De la vida real? ¿O qué? O sea Digo no sé Si me puedas platicar Un poquito de estas historias O sea ¿Están basadas En la vida real? En casos de la vida La mayoría La mayoría de las historias Sí Sí están basadas En historias reales Obviamente Llega un momento Que es un poco difícil Incluso Repiten algunos temas Porque La Rosa de Guadalupe Acaba de cumplir 12 años al aire Se dice pronto Pero son 12 años De salir Un capítulo Diario Aquí en México No sé Ahí en Miami Cuántas veces Lo pasarán Pero diario Es un capítulo Aquí diferente Entonces son Demasiadas historias Si la mayoría De las historias Están basadas En hechos reales De hecho Yo he aprendido Muchísimo De la Rosa de Guadalupe Cosas que no Me imagino Que si son hechos reales Bueno Todo lo que Lo que Lo que has aprendido Sí Pues cosas O sea Yo no sabía Por ejemplo Que los Que los chavos Se pueden Drogar Con jarabe Para la tos Por ejemplo Este No sabía Sí 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 El jarabe Para la tos Que sé Que lo puedes Encontrar En cualquier farmacia En cualquier momento Si tú lo tomas Abusivamente Es una droga Es una droga Que te Y te da Yuyuyuyuyu Y te puedes Hasta morir Yo no sabía Que de repente Las jovencitas Para no Para salir de juerga Y no oler alcohol Pues en las Toallas femeninas Y en los tampones Se ponían alcohol Y a través de eso Le llegaba directamente A la sangre Y se ponían Borrachísimas Se ponen borrachísimas Sin que huelan Al alcohol Y llegan a su casa ¿Qué te pasa? No, no, no Si no he tomado Una gota de alcohol Claro que no he tomado Una gota de alcohol Les ha llegado Directamente la sangre O sea Cosas así Que son muy curiosas Y que te das cuenta A través de estas historias Que están muy bien Y no por nada Muy poca gente sabe Que La Rosa de Guadalupe Es el programa En la televisión abierta Más visto Del mundo entero Eso es Eso es verídico De televisión abierta No estoy hablando De canales Por paga Y todo ese rollo Televisión abierta Es el programa Más visto del mundo entero Oye Y este Bueno Claro Así Me imagino Y obviamente Pues normalmente Aparecen nuevos talentos En estos programas ¿Cómo ves a los nuevos actores? Desde un principio Te das cuenta Si tienen madera Porque yo veo que Aparte Déjame decirte Que tú haces unos papeles Muy bonitos A ti te ponen unos papeles Muy lindos O sea Que el papá El prudente Hay veces que sí Es una locura No los he visto todos Pero Bueno No has visto Los últimos capítulos Porque ¿Eres muy malo? Sí Fíjate que Yo siempre he estado pidiendo De eso pedía mi limosna ¿No? A los actores Nos gustan un poquito más Los personajes de carácter Y siempre los personajes de carácter Suelen ser los villanos ¿No? Y en La Rosa Como dices tú Me daban puras cositas Muy bonitas Papá Muy dulce Muy cuidador Muy Papá muy Muy interesado Por sus hijos Etcétera Etcétera ¿No? Pero Ya no Yo creo que les gustó Y últimamente Ya he hecho Pura cosa Pura gandalla Por ahí Oye ¿Lo disfruto? ¿Te gusta más? Sí, sí, sí Me gusta mucho más Puedes jugar Muchísimo más Con un personaje de carácter Un personaje Así De villano Que con un personaje De papá bueno No hay por dónde Meterle Es mucho más creativo Un personaje de carácter Claro Oye, Chao ¿Y cómo ves estos nuevos talentos? O sea, tú Porque ahí Obviamente está lleno de chavitos ¿No? O sea, tú desde un principio Dices ¿Este sí es? ¿O este no es? O sea, ¿cómo los ves? Sí, mira Siempre Las Rosas de Guadalupe Antes de grabarlas Hacemos unas juntas Donde hacemos lecturas Del capítulo ¿No? Nos juntamos todo el elenco Y hacemos las lecturas Y en esas lecturas Muchas veces sale Pues por dónde tiene que ir Tu personaje Dónde tienes que Agarrarle más Dónde tienes que meterle Más fuerza Menos fuerza Etcétera Ahí te das cuenta Más o menos De los nuevos chavitos Quién va para bueno Y quién va para más o menos ¿No? Pero una de las cosas Que tiene La Rosa de Guadalupe Es eso Que nosotros Los actores de siempre Somos actores de apoyo No somos los personajes principales Casi siempre Los personajes principales Los hacen gente nueva Chavitos nuevos Recién egresados O chavitos que están estudiando Eso es uno de los secretos Que ha funcionado muy bien Y por eso La juventud se identifica mucho Con La Rosa de Guadalupe Quizá Nosotros estamos Acostumbrados A ser Los personajes Pues según el librito ¿No? Según lo que Nosotros hemos hecho Durante toda la vida Y entonces Lo cuadras El personaje y tal Pero esta gente Que no tiene tanta experiencia De repente Salen personajes muy frescos Y eso es lo que le gusta A la juventud Que sean reales Y frescos Y es lo que Más o menos Los directores De la juventud Piden De hecho No piden Por ejemplo Tener muy poco maquillaje O nada Yo por ejemplo No me pongo nada Y a las mujeres O a las niñas Jóvenes O a las chicas jóvenes Nada más Un poquito Para evitar Brillos Y tal Pero nada ¿No? Quieren que todo sea muy real Desde el principio Ha tenido muchos detractores La Rosa de Guadalupe Porque La gente Las grandes producciones No se pueden creer Que Que lleve tanto tiempo Y Y con ese formato Que es un formato Muy realista Yo lo llamaría así ¿No? No es tanto de ficción Se graba 100% en locación Todo lo que se ve No hay nada de foro Si Si estamos grabando Dentro de una casa Es una casa Que Que han ido A A buscarla En una locación En un Una colonia específica Los parques Son parques Las calles Son calles Todo Todo es demasiado real ¿No? Y se graba En dos días y medio Un capítulo Con lo cual Parece mucho Pero no es mucho Porque En una hora de capítulo Pues tienes Muchísimas locaciones Y lo que más Cuesta grabar A la hora de grabar Lo que más tiempo Te lleva Es eso Los cambios de locaciones Cambios de luces Cambios de Sonido Iluminación Etcétera La verdad Es una ciega Grabar un capítulo De Rosa Guadalupe Yo lo disfruto muchísimo Me gusta Porque ya somos Después de Yo ya llevo Más de 10 años Haciendo Rosas de Guadalupe Y somos como una familia Nos conocemos todos Y la verdad Nos lo pasamos muy bien Oye Chao ¿Y cuáles son las oportunidades Que les dan ahora A los chavitos Con las oportunidades Que tú tenías De chavito O sea de joven Es más fácil Más difícil Hay más oportunidad O sea Porque yo Digo Han pasado Cuántos años Desde que tú empezaste Con esto Y bueno Esto de la pintada Pues obviamente Antes te tenías Que repintar Y remaquillar O sea Han cambiado Muchas cosas Pero ¿Qué tan fácil Es para ahora Un chavito Y qué tanto Te costó trabajo Aquí? Es complicado Contestarte esa pregunta Porque Antes No había Tantos canales Había Pocas Pocos lugares Donde salir Y donde darte A conocer Estaba Por ejemplo Aquí en México Televisa TV Azteca Y punto No había Además No había Televisión por cable No había Redes sociales No había Nada de eso Pero Se producía Muchísimo más Este Televisa Tenía Prácticamente Yo creo que había Había momentos Que había Diez Doce producciones A la vez Grabándose Y producciones Grandes Se grababan Novelas De Yo que sé Ciento ochenta Doscientos capítulos Cuando tenías La suerte De entrar En una producción Pues tenías Trabajo Por lo menos Para un año Ahora no Ahora son Hay muchas Cosas Muchísimas Cosas Pero Son más Cortos Los trabajos Y Los ratings Son menores Son mucho menores Yo me acuerdo Que la primera Novela que hice Que es la única Que he protagonizado Se llamó Tenías que ser tú En el noventa y dos Teníamos un rating Por ahí De veintiocho Puntos De rating Para aquella Época Era Normalito El rating Para esta Época Tú agarras Veintiocho Puntos De rating Y eres El rey O sea No hay No hay Una producción Que tenga Veintiocho Puntos De rating Ahorita Ahí es Donde Te digo Las Diferencias Entonces Sí Ahora hay Muchas Más Oportunidades Pero Al tener Menos Rating Obviamente La gente Te ve Menos Y Los sueldos También son Medio Ralitos Oye Bueno Chao Esa es la parte Actoral De la que nos Has platicado Pero pues También está La musical Chao O sea Yo Créanme Cuando viví En México Llegué a ir A algunos Conciertos Con Chao Y la verdad Es que han sido Maravillosos O sea Es Es un cantante Que de veras En el momento Que canta Lo hace Desde el corazón O sea Es padrísimo Ir a un concierto Con mi querido Chao Y cuéntame Chao O sea Ahorita todavía Tienes Bueno ¿Cómo te divides Para tus producciones Musicales? ¿Cuál es la última? Bueno Ahora estoy en un proyecto Como bien sabes Que se llama Caballeros Cantan Ay bueno Caballeros Cantan Bueno déjame Bueno Sí está Ese es lo que Te quería preguntar Pero antes de hablar De Caballeros Cantan De ti O sea Tu última Producción ¿Qué es lo que Cómo vas tú En la música Con lo último? Bueno Es complicado Fíjate que Que la música Y yo tenemos Una relación De amor-odio No sé Muy complicada ¿Por qué? Porque yo Amo Cantar Amo Componer Amo hacer Canciones Pero La verdad La realidad Es que No No vivo De la música No vivo De la música Es muy complicado Yo Digo una frase Que es muy triste Y la digo Muchas veces De broma Pero realmente Es muy Muy triste Y se les va a quedar Grabados A todo el mundo Los compositores Somos una especie En extinción Realmente Hay muy poco Compositor Que viva De la composición Conozco mucha gente Que se ha tenido Que dedicar A otras cosas Porque ya No pueden comer Componiendo Yo afortunadamente Tengo muchas cosas Que hacer Soy actor Soy empresario Soy un montón De cosas Gracias a Dios Que me ha dado Oportunidad Y me ha llevado Por varios caminos Pero si yo tuviera Que vivir De la composición Yo no estaría Ya en este medio Ya me habría dedicado A otra cosa Gracias a Dios Por tener otras cosas Pues sigo componiendo Y sigo haciendo Mi última La última cosa Que hice Fue Tenías que ser tú Que fue la última novela Que hice Y Mapat Que es una de las mejores Productoras de telenovelas Que hay Y que ha habido Me dio la oportunidad De meter una De mis canciones Dentro del Del aparato musical De la novela Que se llama Tenías que ser tú Hice un video Hice un Produce Uno se tiene que reinventar ¿No? Antes Antiguamente Los ochentas Pues uno tenía El respaldo De una gran empresa De una gran compañía De discos Donde La compañía de discos Había una persona Que te llevaba a la radio Otra persona Que te llevaba A la televisión Otra persona Que se encargaba De tu imagen Otra persona Mil 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 gentes ¿No? Otras personas Que se encargaban De las producciones Que te producían Que te encargaban De recopilar La música Las canciones Etcétera Ahora Si quieres hacer Algo Lo tienes que hacer Tú Absolutamente Todo Y es lo que hice yo Con Tenías que ser tú Que desde La música La letra La producción El video La edición De video Todo Absolutamente Lo hice aquí En la casa Y lo lanzamos Por redes sociales Y bueno Gracias a Dios Ahí va Poco a poco Pero Pero es complicado Es complicado Porque te tienes que Dividir en En ocho mil cosas Al arte ¿No? Sí, así es Así es Oye Y tienes poco tiempo Que inició Caballeros Cantan Un grupo conformado Por cinco famosos Actores Artistas ¿No? Entre ellos Está Lizardo Están Manuel Andeta Ricardo Crespo Agustín Arana Y obviamente Mi querido Chao Oye porque Tiene video En Miami Y la verdad Es que está hermoso Me encantaron Todos O sea Y aparte Me encanta Que sean Actores Completos O sea Landeta Es de teatro Yo bueno Los admiro a todos Muchísimo Pero yo la primera vez Que lo conocí Pero que lo fui a ver A una obra de teatro Dije Guau O sea La gente que sale Del teatro Es impresionante Y creo que hicieron Una muy buena mancuerna Y aparte se ve Que hay cariño Entre ustedes La verdad La verdad es que Es un proyecto Que nos tienen Entusiasmados a todos No solo Por lo que es un proyecto Siempre hay que darle Gracias a Dios Por tener trabajo Sino por Por cómo lo hemos formado Y quiénes lo hemos formado Yo de De los cinco Conocía Agustín Arana Personalmente Y a Landeta Y a Manolito A Lizardo No tenía el placer De conocerlo Personalmente Ni a Ricardo Tampoco Pero Les tengo Una mala noticia A todas las mujeres A partir de que Iniciamos Caballeros Cantan Lizardo es mío Pero ya Lizardo es mío Ok No Hemos hecho Una amistad Increíble Y nos llevamos Muy bien Bromeamos Todo el rato Nos aguantamos Otra de las frases Que siempre Me Siempre me he querido Inventar Es eso Te quiero tanto Que te soporto Y en Caballeros Cantan Nos queremos tanto Que nos soportamos Ya sabes que Es bien difícil Juntarse artistas Porque cada quien Tiene su ego Cada quien tiene Su forma de ver La música El talento Su forma de Interpretar Entonces muchas veces Empiezan a haber Rencillas Entre los grupos Y aquí en Caballeros A pesar de que Todos somos Gente de carácter fuerte Nos llevamos muy bien Nos soportamos Nos queremos tanto Que nos soportamos Y nos aguantamos Y sabemos cuando Cuando uno tiene Se ha levantado Con el pie izquierdo Y los demás Pues le apoyan Y le dan ánimos Y ya Entonces la verdad Nos llevamos muy bien Y eso se nota En el escenario Se nota a la hora De hacer un show Para la gente Que no conoce Caballeros Cantan Porque apenas Estábamos ahora Iniciando giras Caballeros Cantan Lo que hacemos Son canciones Muy conocidas Desde boleros Hasta reggaetón Pasando por regional mexicano Pasando por canciones En inglés Homenaje a los Beatles Homenaje a Bee Gees Todo eso A cinco voces Somos una Como una especie De boy band Donde cada quien Tiene una voz Muy determinada Y hacemos Arreglos vocales Muy padres Y muy bonitos Tanto es así Que hasta Nos hemos sorprendido A nosotros mismos Porque De lo que pensamos Al principio A lo que salió Y lo que está saliendo Es maravilloso La verdad Nos sorprendemos mucho Y toda la gente Que nos va a ver La verdad Se espera una cosa Al principio Porque se espera ver Bueno pues Los actores Que salen En La Rosa De Guadalupe O en las novelas Y tal Que nos van a cantar A ver cómo cantan Y resulta Que se llevan Una sorpresa Muy agradable La verdad Si es Es un buen espectáculo Es un buen proyecto Oye Chao Y bueno Obviamente Entre las giras Que tenían pensadas Pues obviamente Iban a venir a Miami En Estados Unidos Iban a estar En varias ciudades Teníamos una gira Planeada De hecho La gira Ha habido Como varias giras En Estados Unidos Unas veces Por motivos De documentos Y de papeleos No se han podido hacer Y como en este caso Por culpa de la cuarentena Pues hemos tenido Que posponer Un montón de cosas Y una de las cosas Era esta Teníamos ya Fechas en Las Vegas Teníamos fechas En Miami En un montón de lugares En Texas En San Antonio En un montón de lugares Pero bueno No los hemos cancelado Vamos a posponerlos Porque seguimos Con las mismas ganas Y vamos Esto tiene que renacer Y tenemos que seguir Con nuestra vida Y sin miedo Para adelante Con un poco De respeto Eso sí Pero sin miedo Claro Así va a ser Y bueno Obviamente Yo sí creo Que aquí Seguramente Todos se dieron cuenta De algo Cuando el tiempo Y el espacio Se alinean Y las personas Se encuentran O los corazones Se encuentran Pueden salir Cosas mágicas Y es algo De lo que ustedes Se dieron cuenta Me imagino La verdad La verdad es que Si vienen aquí A Miami O sea Obviamente Tienen que Venir todos A Vive Miami Radio Para entrevistarlos Con muchísimo gusto Va a ser un placer Como siempre Platicar contigo Déjenme decirles Que Julie Y yo Nos conocemos De hace muchísimo tiempo Desde antes Que se fuera Mucho antes De que se fuera Miami Y bueno Mi esposa Y ella Se conocen Mucho Entonces Mi esposa Y yo Nos conocemos Desde el kinder Desde No sé Cuando entró Bel Al Kipling Tercero De primaria Y obviamente Mi esposo También es Compañarito Del kinder Entonces Mi esposo Bel y yo Nos conocemos De toda la vida Y es así Como conozco A Chao Yo viví Personalmente Viví la historia De amor Tuya ¿Te acuerdas? Los tú pasaste Los vi todos Hombre Sí ¿Cómo no? Es cierto Chao Eres nuestro padrino Tan es así Que fue nuestra boda Y nos cantó Lindísimo Mi querido Chao De verdad Que es un cariño Especial Que les tengo A los dos Y a tu hijo Que obviamente Pues me lo perdí Ya en el momento En que me mudé Para acá ¿No? Porque Ahora que lo vea Ahora que lo vea Ya no lo conoces O sea Está enorme Está enorme Oye Y bueno Chao Ustedes vivieron en Miami ¿Cuánto tiempo vivieron aquí? Tres años Vivimos tres años Desde el año 2001 Hasta el 2004 Me parece que fue Si no recuerdo mal Nos tocó todo lo de las Torres Gemelas Allá Etcétera Etcétera Sí es cierto Sí es cierto Bueno pues Yo sé que por ver Que ustedes tienen un cariño Muy especial a Miami Bueno Nos encanta Sí Les encanta Les encanta Tienen que venir más seguido Y Chao ¿Cuáles son tus O sea Obviamente Ahorita Tus siguientes proyectos Obviamente Caballeros Cantan Y también sé que Ayúdate a algunas fundaciones O sea Déjenme decirles que O sea El corazón de Chao Es de este tamaño O sea Enorme Ayuda a muchas fundaciones Vas a cantar Este Platícanos un poquito De estas fundaciones Mira Yoli Yo no lo veo Como ayudar Más bien las fundaciones Me ayudan a mí Así es En esta vida En esta vida Hay que alimentar Primero Hay que estar bien Físicamente De salud ¿No? Luego Hay que estar bien Económicamente Pero hay otro aspecto Fundamental Que es el alma El alma y el corazón Hay que alimentarlos también Y el Que me den la oportunidad De ayudar A ciertas fundaciones Eso me alimenta a mí Yo creo que Que me ayudan mucho más a mí De lo que yo pueda ayudar ¿No? Yo encantado De poner mi granito de arena He participado Con Fundación Mark Por ejemplo Que es una fundación Muy bonita Que se hizo A raíz de De una trágica muerte De un niño con cáncer Que se llamaba Mark Y El niño cuando ya estaba Estaba muy malito Yendo al hospital Mark Y Un día Yendo con su mamá En el coche Le dijo Mamá Ya sé Lo que quiero ser De mayor Le dijo La mamá Pues ¿Qué quieres ser? Yo quiero hacer Una fundación Para ayudar A los niños Que están en el hospital A que no lo pasen Tan mal Cuando un niño Está muy Enfermito En un hospital Y más Como una enfermedad Como es el cáncer Pues Es muy difícil Que los dejen jugar Es muy difícil Que les dejen Tener juguetes Porque los juguetes Son Es muy fácil Que se contaminen De un niño a otro Las enfermedades Etcétera Entonces En aquella época En los hospitales No había absolutamente Ninguna distracción Para los niños Imagínate Los niños Con quimioterapia Y todo Sin poder jugar Sin poder alegrar Un poquito El alma Entonces Mark Tuvo este sueño De decir Bueno El día que yo Sea mayor Quiero ser una fundación Para ayudar a estos niños A que no lo pasen Tan mal En el hospital Mark Desafortunadamente No lo consiguió Se quedó Se nos adelantó Es un angelito Ya que está en el cielo Y una persona Que escuchó esta plática A Sonia Su mamá Yo creo que fue En el funeral Y llegó Con todos los papeles Dijo Mire Mira esto Sonia Esto es lo que quería Tu hijo Es esta fundación Tú verás Si lo haces O lo dejas en el camino Y te olvidas Entonces Sonia Con una fuerza tremenda Y un valor increíble Hizo Siguió los pasos Lo que quería su hijo Que debe hacer La fundación Mark Y actualmente Pues se encarga De poner ludotecas En todos los hospitales Donde haya niños Tratándose de cáncer Hay un hospital Muy importante aquí Que es el instituto El INP Instituto Nacional INP No me acuerdo Lo que dicen Las letras Pero bueno Y hay una Tiene una Una ludoteca Increíble Donde los niños Están constantemente Aprendiendo Jugando Tienen videojuegos Tienen gente Que los ayuda Psicólogos Etcétera Y ahí es donde A mí me ha tocado Ir a cantar De repente A jugar con ellos A cumplirles Algunos sueños Menores Me tocó La historia De una niña Que quería Conocer a William Levy Por ejemplo Y híjole Fue complicado Pero conseguimos Pero conseguimos Conseguimos Encontrarlo Y que le grabara Un video Hermoso No solo Él Sino a todos Los compañeros Artistas Que Les conté La historia De estar ahí Hicieron un video Maravilloso Hicimos como 20 minutos De video Contamos una historia En la búsqueda De William Levy Fue como un documental Muy bonito Y bueno Fue nuestro granito De arena Cosas Que te llenan El alma Que a veces Es complicado Es muy complicado Porque hablando Con Sonia Con la mamá De mar Yo le decía ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes? Porque ves Unos casos Y unas cosas Tremendas En el hospital Casi no puedes Ni hablar Te llenan Los ojos De lágrimas Y lo que menos Quieren los niños Es que vaya Una persona A llorarles Como si estuvieran Muertos ya Entonces Sonia me decía Si no lo puedes Controlar Mejor no vayas Porque no ayudas Entonces aprendes Un poquito A controlarlo Y aprendes A saber Que ayudas más Con una sonrisa Que con unas lágrimas Uy chao El documental Que le recomendé Al principio Te lo recomiendo También para que lo veas Te va a encantar A ti Que tú estás En todo eso Y la verdad Muchísimas gracias Por este corazón Que tienes Gracias Chao Por todo lo que has hecho De verdad Yo te felicito Ya sabes Que te quiero muchísimo Y bueno Pues vamos a seguir Viendo a Chao En Instagram En arroba Tío Chao Chao Oficial En Facebook Ah y ahora estoy En TikTok También No No De verdad Te voy a ver Chao ¿Cómo crees Que no sabías Que es Instagram? Bueno O sea Causando De que empezara En Instagram Y muchas horas Sin dormir A culpa Del dichoso Instagram Ahora Esta cuarentena Me ha traído El TikTok También Porque era algo Que era muy De mi hijo Que hacía sus videos Y yo le ayudaba De repente Y me decía Oye papá Es que tienes que hacer Una cuenta de TikTok Y yo le digo No hombre Déjame Con el Instagram De Julie Ya tengo bastante Caray Y entonces De repente Me metí en TikTok Y me encanta O sea Me encanta En un mes He tenido Más de 20 mil Seguidores Caray Y es una aplicación Donde Me gusta mucho Porque tienes que Desarrollar Tu ingenio Y tu creación Claro Oye Chau Pues muchísimas gracias Te agradezco muchísimo Te esperamos Por acá en Miami Cuando sean los conciertos Les deseo Muchísima suerte Y de verdad Son un grupazo Increíble Se nota Se nota el corazón De todos Muchísimas gracias Mi querido Chau Gracias a ti Julie Gracias Un saludo a todos A toda la gente Que nos ha Del maravilloso Miami Por favor Este Manténganmelo a mí Porque ya quiero ir pronto A disfrutarlo Vamos a ver que sí Oigan Bueno gracias Mi querido Chau Y gracias 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 Se despide de ustedes Julie García Terminamos nuestra transmisión De Vive Miami No se olviden De nuestras redes sociales Y tampoco se olviden De ser felices Y amar mucho Convierte la fe En sabiduría Y la esperanza En responsabilidad Y recuerda Que el amor Es aceptar El proceso De los demás Nos vemos Cuídense mucho Bye bye Chau 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 Chau